Muy buenos días con todos los alumnos del quinto año de secundaria. Continuamos el tema de polígonos regulares, tema número 13. Bien, curso de geometría, muchachos. ¿Cómo les va? Última clase, segundo trimestre. Y ahí entramos un poco de vacaciones para que puedan descansar su cerebro y su cuerpo. Muy bien, muchachos. Si te han trabajado, son vacaciones merecidas para ustedes, supuestamente. Bien, continuamos entonces. Entonces, recuerden que los polígonos regulares son todo polígono, ¿ya? Que tienen la misma cantidad de longitud, tienen el mismo valor en longitud de lados y el mismo valor de sus ángulos. Quiere decir que son equiángulos y a la vez equiláteros. Pero, ¿cuáles son las partes que puedo oír de un polígono? Un polígono regular es aquel polígono que está inscrito dentro de la circunferencia. ¿Qué podemos hallar? El punto O es el punto centro de la circunferencia. Ojo, el dicho inscrito quiere decir que el polígono está dentro de la circunferencia. Si se habla de circunscrito, quiere decir que el polígono está afuera. Pero como es inscrito, está AD. El R viene a ser el radio o el circunradio. El L sub N viene a ser la longitud del lado para el polígono regular de N lados. Recuerde que el polígono puede ser de un triángulo de tres lados, cuadrilátero de cuatro lados. Y así sucesivamente. N viene a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. Como también puede ser pentágono, hexágono, octágono, octógono, nonágono, decágono. Bien, el A-N viene a ser la longitud del apotema, que también se puede abreviar con esto de acá. A-P-S-E. ¿Y qué es el apotema? El apotema viene a ser la distancia del punto centro de la circunferencia al lado medio de uno de los lados del polígono. No van a ser de acá, esto no es el apotema de uno de los vértices del polígono, sino el punto medio del lado del polígono. Y si agarras un lado, la distancia del punto medio de ese lado al centro de la circunferencia se le conoce como apotema. Y alfa viene a ser la longitud central del polígono o el arco que se obtiene al lado del polígono. Quiere decir que el arco A-B, A-B, a eso yo me refiero. También puede ser acá el ángulo central alfa como también el arco A-B-B-C-C-D, que está dentro del lado del polígono. Pero, ¿cómo se halla ese arco? Claro, ese arco o el ángulo alfa, el ángulo central, es toda la vuelta 360, mientras que N viene a ser los lados del polígono. Pero, ojo, existe una tabla para poder hallar cada uno, ya sea en los lados, la longitud del lado del polígono o la longitud del apotema. Pero, ojo acá, ¿cómo hallar la longitud del lado del polígono o cuánto mide el lado del polígono? Se aplica con la ley de cosenos, dando que la longitud del polígono, N puede ser cualquier número, cualquier polígono, es igual al radio de la circunferencia o el circunrario por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de alfa, mientras que el cálculo de la apotema viene a ser un medio por la raíz cuadrada de 4 veces el circunrario elevado al cuadrado menos la longitud del lado del polígono elevado al cuadrado. Ustedes han profesado, pero qué horrible, por favor. Bien, muchachos, pero lo que vamos a utilizar es este cuadro de acá. Para el polígono del triángulo, el ángulo central o el arco que se le pone es 120. Recuerda, el triángulo es tres lados, voy a poner acá N es igual a 3, por lo tanto esto es 360 entre 3 igual a 120. Esta es la fórmula del polígono regular del lado del triángulo. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? El radio por raíz de 3. ¿Y cuánto mide el apotema de ese triángulo? Es el circunrario o el radio entre 2. Si es un cuadrado, el ángulo central o el arco vale 90 grados. La fórmula para hallar cuánto mide el lado de ese polígono, de ese cuadrado, es el radio por raíz de 2. ¿Usted ya, profesor, pero también puede ser L? Sí, puede ser L, no hay problema. Pero si te piden con radio o tienes, o tienes como único dato el radio, lo puedes hallar con esta fórmula. Radio por raíz de 2. Y el apotema, acá lo tengo del cuadrado. Radio raíz de 2 entre 2. Lo mismo hay para el hexágono, octógono, dodecágono, decagono, pentágono. Cada uno tiene sus fórmulas diferentes para hallar el lado del polígono, basándome, basándonos, chicos, en el radio, ¿ya? Igualmente el apotema, las fórmulas para hallar el apotema de cada uno de los polígonos, basándonos en el radio. ¿Bien? Vamos a utilizar este cuadro de acá y utilizar cada una de las fórmulas, tanto para la longitud del lado del polígono como el apotema. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a ver cómo se desarrollan los ejercicios. Muy buenos días a todos los alumnos del quinto año de secundaria. Continuamos con el tema número 13, polígonos regulares. Bien, si te das cuenta, ya ustedes han visto este cuadro de acá, en la cual me da el ángulo central, el lado, cuánto mide el lado del polígono regular y el apotema que le corresponde. Estas fórmulas que está en el libro, estos cuadros, es lo que vamos a utilizar para desarrollar estos problemas. ¿Bien? Bien, vamos a ver ahora los problemas basándonos en esa tabla de ahí. Bien, vamos entonces con el primer problema. Fíjense acá. Calcular el perímetro de un hexágono regular si el radio de la circunferencia mide 4D. Bien, muy bien, calcular el perímetro de un hexágono. Ojo, estamos hablando de un hexágono y el radio me dice que mide 4. Lo voy a poner acá. Me dice que LN y me dice que FN es 6, ¿ya? El lado del hexágono es 6 y que el radio mide 4 metros. Bien, eso es lo que vamos a hacer acá. El radio mide 4 metros y un hexágono de 6. Pero tenemos que ver el lado de un hexágono, ¿sabes? Hexágono, su lado es el RF, así mismo, radio. El lado, o sea, la distancia que mide el lado del polígono regular es igual al radio. Pero acá ya tengo que es 4. Por lo tanto, ese lado 6, lo voy a poner igual con negro para que se pueda dar cuenta, sería igual a 4. Pero, ¿qué me pide? Ah, ya, profesor. Me pide el perímetro. Perímetro. Y no es la suma de todos los lados. Si es un hexágono que tiene 6 lados y cada lado mide 4, no es 6 por 4, y eso me da 24 metros. Fíjate. Es un hexágono y cada lado del hexágono mide 4 metros. El perímetro es la suma de todos los lados. Sería 4 por 6, 24. Y eso es la respuesta de la pregunta. ¿Alguna duda? No creo. Está fácil, solamente me he fijado acá. Porque el radio hexágono, el lado del hexágono lo puedes hallar con el radio. ¿Por qué es igual al radio? Cada medida de cada lado del hexágono mide R. Acá está. Como R es 4, entonces, lo que voy a hacer es que cada lado mide 4. 6 por 4, 24. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué me dice la pregunta número 2? Calcula X si el lado N es el lado de un polígono regular de N lados. Me necesito hallar este X, pero me dice que este lado es de un... Cuadrilátero porque es el lado 4. Y esto de acá me dice que es el lado 6, el lado de un hexágono. Bien, lo que voy a hacer es esto. Voy a hallar cuánto es este arco. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué? Ah, chicos, recuérdense acá. Ojito, ojito. Yo lo voy a poner acá. Fíjense bien. ¿Ya? ¿Se recuerdan la propiedad de la circunferencia? Si este arco es A, este arco es B y B piden X. ¿X no es igual a A más B entre 2? Claro, muchachos. Muy bien. Eso es lo que yo voy a aplicar. Pero, profesor, usted necesita este lado de acá y este lado de acá. Ah, ya, muchachos. Esperen, no coman ansia. Si este es la longitud de arco de un cuadrilátero, ¿cuánto mide su arco? Ah, ya, profesor. Fíjense usted acá. Si es un cuadrado cuadrilátero, es 90 grados. ¿Qué dice, profesor? Que todo esto mide 90. Pero si es un hexágono, fíjense acá. Hexágono es 60. Ah, ya, profesor. Entonces, esto es 60. Ah, ya. Entonces, yo digo que él vale B y que él vale A. Ustedes han profesor, pero ¿por qué sabe que es 90 y es 60? Por acá. Por acá. Les voy a decir algo. La longitud del arco de L4, arco, ya, esto es igual a toda la vuelta, 360, entre N, que es 4, porque es un cuadrilátero. 360 entre 4 es 90. Acá está. Fíjate. En el otro, L6, 360, porque es toda la vuelta, pero como es un hexágono, entre 6, para ver cuánto mide el arco. Ojo, 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 yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que L6 vale, o L4 vale 90. Es el arco. Por eso estoy poniendo este sombrero que simboliza el arco. Y esto es el 60. Recordando que toda la vuelta es 360, ¿ya? Recordando, recordando que toda la suma es 360. Fija, A más B, más 90, más 60, igual a 360. A ver, muchachos, ¿cuánto es A más B? ¿Cuánto es A más B? A ver, yo les espero, vamos, ahí está Adriana, que está sacando a Paola Reina, Lorena, Samir, Pongo, Kelly. Vamos, Randy, tú puedes. Ah, muy, ya lo sacaron, 210. Es decir, que la suma de estos dos, A más B, la suma de estos dos es 210. Y es justo lo que me piden acá, la suma. Voy a poner acá, hallando X. Propiedad, propiedad de la circunferencia. Muy bien. A, X, y igual. A la suma de los dos arcos, la suma de los dos arcos. A más B, entre 2. Pero A más B vale 210. Entre 2, 105. Y ya lo oye, muchachos, el X que me pide. Fácil. Esto de acá apliqué por propiedad de los polígonos regulares. Si el lado es 4, o de un cuadrilátero, sería 360 entre 4 y 90, para hallar el arco. El lado, o sea, este lado de acá no es 90. El lado se va a oír utilizando estas fórmulas de acá. Ya, así que no es esto de acá. Esto es el arco, muchachos, el arco. Muy bien. También he puesto que toda la vuelta es 360 y apliqué la fórmula de la circunferencia. Fácil, sencillo, fíjense. Pasamos a la siguiente, la pregunta número 3. ¿Pero qué me dice la pregunta 3? Acá está, muchachos, muy inocente. Ahí está. Calcular la longitud del apotema de un octógono regular. Si el radio de la circunferencia mide 16. Ah, ya, usted ya profesó el radio mide 16. ¿Ya? Y es L8 porque es un octógono. Ah, me piden el apotema. Esto es lo que me piden. Muy bien. Pero me dice que en el octógono, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver acá. Octógono, uy, ahí está. Octógono es esta línea de acá. El apotema es este cuadro. Y me dice que el octógono es radio entre 2 por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2. Esto de acá, fíjense, es lo que yo voy a aplicar acá. Entonces, el apotema de un polígono de 8 lados es igual. ¿Qué me dice? Radio entre 2. ¿Ya? Es decir, el radio entre 2 por la raíz de 2 más raíz de 2. Pero el radio es 16 entre 2 por la raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, el apotema, 16 entre 2, 8 por raíz de 2 más raíz de 2. Ahí está. ¿Veis? Ya lo hallé. Ya lo hallé. Este ejercicio, este ejercicio de acá, fíjate, es 8 por raíz de 2 más raíz de 2. No está difícil, es tan fácil. Bien, esto lo voy a abrir un poco porque vamos a ir acá a la 5. En la pregunta 5, ¿qué me dice? Acá está. 4, 3, 5, acá. Calcular la longitud del apotema de un triángulo equilátero cuyo perímetro mide 18. Me piden el apotema. ¿Ya? Recordando que, recordando que, el apotema, ¿qué viene? ¿Ya? El apotema, fíjate, el apotema de un triángulo, este es el triángulo, el apotema es radio entre 2. Voy a poner acá. Ojo acá. El apotema de un triángulo es radio entre 2. Y la longitud de un triángulo es radio por raíz de 3. Esta está la dos fórmula. Tengo mi triángulo equilátero LLL. Es decir, el perímetro 3L es 18. Entonces, LLL va a valer 6. Es decir, el lado del triángulo mide 6. Pero el lado del triángulo es esto. Radio raíz de 3. Significa que estos dos de acá son iguales. ¿Por qué? Radio raíz de 3, que es el lado del triángulo. Y acá L vale 6. Los dos son iguales porque los dos me dan la medida del lado del triángulo. Por lo tanto, radio raíz de 3 es igual a 6. Lo que voy a hacer es hallar radio acá. Porque el apotema de ese triángulo es radio entre 2. Acá está. Raíz de 3, este es raíz de 3. Ya está. 6 raíz de 3. ¿Pero lo puede dejar ahí? Sí, como también lo puedo racionalizar. Acá raíz de 3, raíz de 3. Sería 6 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3. Esto. 6 entre 3, 2 raíz de 3. Ya hay el radio. Voy a poner esto acá. Ahora piden, piden el apotema. El apotema de un triángulo. 3 iría radio entre 2. 2 raíz de 3 entre 2, ¿sí o no? Porque acá me está diciendo que el radio es el 2 raíz de 3. Ahí está. Entre 2. Eso es la fórmula del apotema. Ya brosó donde lo sacó. En el cuadrito, muchachos. Fíjate, acá está. Ahí está el lado del triángulo. Radio raíz de 3. Y aquí está el apotema, radio entre 3. Se va y se va. Por lo tanto, el apotema es raíz de 3. Ahí está. ¿Ves? ¡Bácil! Ustedes nomás se complican la vida. Vamos con la pregunta número 6. Ajá, ajá. Acá está la 6. Calcular AD. Calcular AD. Piden calcular esta distancia AD. Si ABCDFGH es un octógono regular cuyo circunradio mide el ruido. No voy a dibujar todo. Acá está. A ver, fíjense acá. Esto es lo que me piden. Y esto de acá es el circunradio alrededor. Bien. Como me piden, esto lo voy a poner X. Este es el punto centro de la circunferencia que está afuera. Pero me dice que el circunradio mide 9. Ahí ya. El radio de la circunferencia mide 9. Este radio mide 9. Y este radio mide 9. Recuerda que este es el centro de la circunferencia. Y recuerda que en la circunferencia cada punto choca en un lado de la circunferencia. Lo pongo esto y estos dos serían radio. Bien. A, B. Recuerda que, fíjate acá. Fíjate acá. Fíjate acá. Acá está. Hay tres lados, ¿sí o no? Tres arcos. Este arco, este arco y este arco. ¿Cuánto es el arco del octógono? Ah, ya, profesor. El arco. Ahí ando arco. El arco. A, ¿sí o trescientos sesenta? El arco, el arco sería trescientos sesenta. ¿Entre cuánto? Voy a poner L8. Voy a poner L8. El arco L8. Entre ocho. Entre setos sesenta y el ocho, chicos. Vamos. Cuarenta y cinco. Quiere decir, profesor, que este arquito, A, B, vale cuarenta y cinco. Este arco de acá vale cuarenta y cinco. Este arco vale cuarenta y cinco. Uy, uy. Acá vale cuarenta y cinco. Todo esto, ¿cuánto suma, chicos? Vamos. Ustedes pueden. Todo esto, ¿cuánto suma? Si cada arco vale cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. ¿Cierto treinta y cinco? ¿Sí o no? Y por propiedad de la circunferencia, voy a poner acá, propiedad. Ustedes ya no entienden qué propiedad me está hablando. Chicos, es una propiedad que ya ustedes conocen. Acá está. A ver, punto centro. Esto de acá. Recuerda, si el ángulo es alfa, el arco también es alfa. Los dos miden igual. Entonces, si todo este arco es ciento treinta y cinco, porque los tres cuarenta y cinco me suman ciento treinta y cinco, este arco también es ciento treinta y cinco. Y aquí está. Este es X. Este es nueve, nueve. Y el arco es ciento treinta y cinco. Ustedes ya, profesor, pero ¿cómo hallo X? ¿Se recuerdan en trigonometría, resolución de triángulos, óblico ángulos? Vamos acá, acá. Triángulos, óblico ángulos. Tengo los triángulos tres lados y un ángulo alfa. Entonces, este, el que se está al frente del ángulo alfa para poder hallarlo sería al cuadrado, como es A, sería al cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado, los dos lados al cuadrado, menos dos veces A por B. A, no, A por B, no, chicos, este sería C. C por B, por el coseno de alfa. Y a eso se le llama la ley de cosenos. El que está al frente de A, este lado al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, menos dos veces el producto de estos dos, por el coseno del ángulo que te está descrito. Y esto es tal cual es esto, fíjate. Este es A, este es B, este es C, y este es el ángulo. Por ley de cosenos. Por ley de cosenos. X al cuadrado sería los dos al cuadrado. Nueve al cuadrado más nueve al cuadrado, menos dos veces el producto de los dos, nueve por nueve, por el coseno de 135. X al cuadrado sería ochenta y uno más ochenta y uno, nueve por nueve, por ochenta y uno. Y ochenta y uno, chicos, multiplicado por dos, me da ciento sesenta y dos. Coseno de treinta y cinco es como decir menos coseno de cuarenta y cinco. Reducción al primer cuadrante, chicos, esto de acá, trigonometría. Ustedes ya lo conocen. Ciento sesenta y dos menos ciento sesenta y dos por, como es coseno de cuarenta y cinco, raíz de dos en tres, dos. Mitad, mitad, ochenta y uno. Ciento sesenta y dos menos por menos más ochenta y uno raíz de dos. X al cuadrado sería igual. Factorizo ochenta y uno, me queda dos más raíz de dos. Voy a ponerlo esta línea de acá, un poquito más abajito. X sería igual a raíz cuadrada de ochenta y uno por dos barra raíz de dos. Raíz de ochenta y uno es nueve por raíz de dos barra raíz de dos. Y esa es mi res. Muy bien, chicos. Fácil, sencillo. Pasamos a la última. Es acá. Mejor lo saco, chicos, porque ya estoy estorbando acá. La pregunta número ocho, que está acá. Calcula AB si A es punto de tangencia. Calcula AB. Me piden calcular esto, chicos. Esto es lo que me piden. Esto si A es punto de tangencia. Esta semicircunferencia, radio dos, circunferencia, radio dos. Lo que voy a hacer es esto, muchachos. Punto de acá. Punto de tangencia. Fíjate. Pongo el radio acá. Como es el punto de tangencia, el ángulo es no. Venga. Y el radio, ¿vale? Dos. Bien. Lo que voy a hacer es unir acá por el punto de tangencia. Acá, fíjate. Ahí está. Esto lo voy a poner para acá. Este radio es dos. Este radio es dos. Ah, ya. Coges, toca. Voy a ponerte esto. Fíjate. Y espero que sí te des cuenta porque está sencillo. Fíjate acá. Esto es uno. Dos. Raíz de tres. Ángulo treinta. Ángulo sesenta. Uno. Dos. Y esto sería dos raíz de tres. Ángulo de acá es treinta. Ah, ya. Entonces, solo me voy a dedicar a ver esto de acá. Este lado es lo que me piden. Pero ángulo treinta. Ángulo central treinta. Fíjate acá. Ángulo central treinta lo tiene él. Que es un dodejábulo. Ángulo. Quiere decir que esto de acá, AB, es igual a la longitud del lado de un dodejábulo. Lado doce. Y la longitud de un dodejábulo, fíjate, treinta, es radio por raíz de dos menos raíz de tres. Fíjate. De un dodejábulo, para hallar el lado que es AB, tengo que usar esto. Ah, ya, profesor. Pero recuerda que para este lado el radio vale dos. Entonces, este es radio. ¿Por qué? De un dodejábulo, dos menos raíz de tres. Lado doce sería igual a dos por dos menos raíz de tres. Y ya, aquí la respuesta. Muy bien, chicos. Hasta aquí lo que es la solución de tareas. Recuerden que tan solo estamos haciendo es utilizar este cuadro para poder realizar todo tipo de problemas. Muy bien, chicos. No se olviden que después de ver este video, por favor, entrar a Claro para que puedan ver su práctica. Y no se olviden presentar las tareas que les mueven todavía. Vayan preparando el video en la cual evidencian todo lo escrito después del mensual, chicos. Ni van a necesitar el video. Les voy a pedir. Ya que la siguiente semana ya es las evaluaciones bimestrales del segundo bimestre para poder entrar a sus vacaciones que se lo merecen. Saludos a todos, chicos, de la promoción. Es una pena. Me gustaría volver a verlos. Pero cuando acabe todo esto ya nos podemos reunir. Muy bien, chicos. Nos vemos para la siguiente. Cuídense. Ojo, ustedes están preguntando al profesor y la tarea. A ver, chicos, como ya las siete semanas y hay exámenes, les estoy dejando. No les estoy dejando tarea. No va a haber tarea. La única tarea que van a tener es hacer el video de todos sus cursos. No se olviden, chicos. Mandadme por el Messenger. O el Classroom. Bien, chicos. Nos vemos para la siguiente. Cuídense. 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 Cuídense.